Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Muchas gracias, ante todo, os quiero dar las gracias por los 4.000 suscriptores que ya lleva el canal. Lleva, la verdad, que bastante buen ritmo, de lo cual me siento muy orgulloso. Y rectificando un poquito lo que había dicho anteriormente, que iba a hacer un especial cada 1.000 suscriptores, pues la verdad es que los especiales ya no son tan, digamos, tan especiales, por así decirlo. Porque me comprometo muchas veces a comentar películas muy conocidas, que puedo comentar también en cualquier momento y cuando a mí también más me apetezca o más me plazca. Ya que directamente este canal está dedicado en gran parte a comentar películas totalmente clásicas de todos los tiempos, desde el cine mudo hasta la actualidad. Entonces, la película que os he seleccionado esta tarde, esta tarde noche, para poder comentaros, en estos tiempos saciagos de los que vivimos, pues es una película que no tiene nada que ver con el terror, tanto que me pedís películas de terror. Es una película que es una comedia musical, pero que no está hecha precisamente por los grandes estudios de Hollywood, ni por la Metro Goldmire, ni por la 20th Century Fox, ni ninguno de ellos, sino por la productora de Albert Broccoli. Para todos aquellos que no sepáis quién es Albert Broccoli, Albert Broccoli, precisamente es el productor de las películas de James Bond, es decir, que adquirió los derechos de todas las novelas de Ian Fleming para que fueran adaptadas a la gran pantalla, ya sabéis, con los distintos actores, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, etc. Pero dado en 1964 el éxito de Mary Poppins, el éxito de una comedia musical protagonizada por Julie Andrews, pero también por ese showman fantástico llamado Dick Van Dyke, en 1968, Cavi Broccoli, como se le llamaba a Albert Broccoli, al productor de todas las películas de James Bond, que hizo realizar una película completamente distinta a cine de acción, de espionaje y parecida, muy similar a Mary Poppins. Esta película no es para todo el mundo conocida. Yo sí que la recuerdo porque la vi en mi niñez muchísimas veces, incluso últimamente, bueno, últimamente, hace ya un tiempo a lo mejor que no la veo, pero que a lo mejor la he visto bastantes veces en mi vida, decenas de veces seguramente. Y protagonizada precisamente también por uno de los actores protagónicos, valga la redundancia, de Mary Poppins, que fue nada más y nada menos que Dick Van Dyke. La película de las que os voy a comentar esta tarde es Chitty Chitty Bang Bang, un musical maravilloso. Quiero anteponeros, quiero deciros ya, así desde un primer momento, que esta película no se parece en nada, no se parece en nada, sigue más o menos la estela de los musicales de Hollywood de los años 60, pero que no se parecen absolutamente en nada a prácticamente lo que hayáis visto tanto en la gran como en la pequeña pantalla. Los que conozcáis esta película musical sabréis que está protagonizada por el showman, uno de los grandes showman de la televisión estadounidense de los años 60, que es Dick Van Dyke, por Sally Ann House, que fue una cantante de la época, de físico extrañamente similar también en algunos aspectos a Julie Andrews, y por Lionel Jeffries, que fue un actor y director y guionista, la verdad es muy prolífico el hombre, de la época también, pero más dedicado en las labores de teatro. La película evidentemente es inglesa, porque la productora de Albert Broccoli es precisamente una productora inglesa, a la que se encarga de hacer las películas de James Bond, que ya hoy en día llevan Michael Wilson, el hijo adoptivo de Albert, Cavi Broccoli, y Bárbara Broccoli, que es la hija natural, no adoptiva, natural, de Albert Broccoli. Para esta película quisieron hacer algo completamente distinto a las películas de James Bond, es decir, quisieron distanciarse un poquito del género de acción y de aventuras, mejor dicho de espionaje, y centrarse más en la comedia musical, en la comedia musical, que en ese sentido, pues, como os diría yo, en la comedia musical que se llevaba en los años 60, tipo My Fair Lady, tipo La Bruja Novata, que ya se estrenaría en el 71, tipo Mary Poppins, es decir, una serie de películas muy desenfadadas, pero que estaban enfocadas más, como os lo diría yo, a la superproducción. La verdad es que Chitichit Bambam reúne, pues, prácticamente todos los ingredientes de lo que es una superproducción, que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada que envidiar a los grandes productos de Hollywood propiamente dichos. La historia no puede ser más encantadora. Es la historia de un inventor que viene de un pueblecito de Inglaterra, que es Dick Van Dyck, que está, bueno, no está casado, es viudo, tiene dos hijos, pero que tiene una serie de dificultades económicas y que se gana la vida, pues, inventando, pues, toda clase de artilugios, como puedan ser, por ejemplo, unas alas para volar, unos cohetes, unas máquinas para cocinar, y un día sus hijos están jugando en un desguace cerca de su casa y hay un coche, pues, completamente destruido y derruido. Y dice el dueño de todo lo que es el chatarrero, el chatarrero dice que para que esos niños sigan jugando con ese coche, pues, que su padre tendría que pagárselo, es decir, tendría que comprarles el coche. Dice, porque mi padre se lo comprará, dice uno de los hijos, mi padre se lo comprará, y sinceramente, pues, se lo comprará, y evidentemente, pues, tendrá que, tendrá que hacer algo, porque es un gran inventor, según el hijo de Dick Van Dyck. Pero, claro, Dick Van Dyck, evidentemente, está en las últimas, en lo que se refiere a su situación económica, y no tiene dinero para comprar, creo que son aproximadamente unos 30 chelines lo que cuesta el coche. Pero una noche, una noche, tranquilamente, ve Dick Van Dyck una especie como de feria, una feria ambulante, y decide llevar uno de sus inventos a esa feria a ver si recauda un poquito de dinero. Lo que, todo ello, pues, da lugar a una serie de números musicales realmente y absolutamente maravillosos, que no tienen nada que envidiar a los de Mary Poppins de la época. En esos números musicales, en esos pequeños números musicales, actos, él lo que hace, pues, es recaudar una cantidad de dinero y compra el coche al chatarrero para darle, pues, una sorpresa a sus hijos. Entonces, él se tira día y noche dentro de una especie de establo, reparando o haciéndole no sé qué al coche, y días después sale, sale precisamente con un coche realmente y absolutamente precioso, pero absolutamente precioso, que es el coche protagonista de la película, al que llaman Chiti Chiti Bang Bang, precisamente. La historia, argumentalmente hablando, lo que es Chiti Chiti Bang Bang es un gigantesco cuento de hadas. Es un cuento de hadas en lo que se refiere, por ejemplo, a todo lo que se cuenta a todos los personajes que hay involucrados en la trama, ya que Dick Van Dyke, Salian House y a lo que son esos niños, la protagonista femenina de la película, esos niños, precisamente, lo que hacen es darle mucha más alegría a todos los actos que tiene la película. Hay numerosos números, perdón, numerosos, números musicales que no pueden ser más encantadores, evidentemente, muy deudores de la época. El padre, que es muy imaginativo, lleva de día de campo a sus hijos con el coche, con Chiti Chiti Bang Bang, y con Salian House, que es la protagonista femenina, que es la hija, precisamente, de un personaje muy adinerado del pueblo donde viven, del personaje más adinerado. Y a partir de ahí, dicen los niños, ¿por qué no nos puedes contar un cuento? Y cuentan, o sea, el personaje de Dick Van Dyke, que se llama en esta película Karatakus Pats, fijaos el nombre, Karatakus Pats, no puede ser más imaginativo, también, les cuenta una fantasía medieval realmente absoluta, donde, precisamente, ellos mismos son los protagonistas, y donde el coche, Chiti Chiti Bang Bang, precisamente, que ahora os contaré cuál es el origen del nombre, lo que hace es poder volar por los ailes y flotar por el mar. Es decir, puede viajar por aire y puede viajar por mar. En una situación es límite que les va contando el padre a los hijos. Yo, cuando vi la película por primera vez, nunca pensé que era un cuento lo que se les estaba contando. Creía que, efectivamente, era una realidad. Y que Karatakus Pats, es decir, que Dick Van Dyke había creado realmente, inventado un coche que podía volar y que podían, y que podía flotar por el mar. Realmente una fantasía extraordinaria. Pero la película, lo bueno que tiene, una de las grandes cosas que tiene, es que está inundada de momentos fantásticos, muy de cine de fantasía, tipo Mary Poppins y tipo La bruja novata. Para mí, entre 1965 y 1975, hay tres películas de fantasía que realmente son lo mejor que dio Hollywood y el cine, en realidad, en general, en la historia del cine de esos diez años que fueron. Mary Poppins, Chitty Chitty Bambang y La bruja novata en el 64, en el 68 y en el 71, respectivamente. Aunque, sinceramente, yo creo que Chitty Chitty Bambang está un escalón por debajo de Mary Poppins, de la original, pero es una película que no tiene prácticamente, absolutamente nada que envidiarle. O sea, Dick Van Dyke lo que hace es darnos un espectáculo absolutamente fabuloso en todos los aspectos. Es decir, su categoría de showman, su categoría de showman dentro del show que ya había dado cuatro años antes en Mary Poppins, es absolutamente fantástica. Sus números musicales, sus canciones, todos los números musicales de esta película no pueden ser más encantadores. No pueden ser más encantadores. Yo diría que incluso, algunos de ellos están un escalón por encima de los de Mary Poppins. Por ejemplo, cuando los niños llegan a su casa, a ese castillo, donde viven, castillo, que les llaman los niños a, precisamente, a donde están viviendo, una casita de campo con un molino al lado, les dice, papá, tienes que comprarnos este coche por 30 cheliñas al señor Rawlings, que es el dueño, precisamente, del chatarrero, de la zona donde están con toda la chatarra. Y dice, lo siento, hijos, pero es que no tengo suficiente, pero no os preocupéis. No os preocupéis que, aunque no tengamos dinero, saldremos adelante. No os preocupéis que, aunque mis inventos no valgan la pena o nadie los quiera, realmente llegaremos un momento que tendremos que salir adelante. Y les cuenta una canción que se llama Las montañas solitarias, Lonely Mountains. Esta canción es tan conmovedora, es tan conmovedora, que los niños, a modo de enana, se quedan prácticamente dormidos. Pero, claro, la preocupación que tiene Karatakus, que tiene Dick Van Dyke, es realmente notable en todo momento. Dice, a ver, ¿dónde voy a encontrar yo dinero para poder mantener a mi familia? Que es cuando se le ocurre la idea de irse al principio de la película, de irse precisamente a la feria. El recital, ya os digo, de Dick Van Dyke es realmente fabuloso. Pero no menos son estupendos los niños, que no son los niños de Mary Poppins, son otros ingleses, no tienen nada que ver. Hoy en día, los cuatro protagonistas de esta película, los dos niños, junto con Leslie and, Sally and House y Dick Van Dyke, siguen todavía, siguen todavía vivos. Hombre, los niños tendrán cincuenta y tantos, sesenta y tantos años, no creo que tengan muchos más, evidentemente. Como mucho cincuenta y tantos años. Eran muy jovencitos en ese momento. Y, claro, van un poco zarrapastrosos, van un poco con la cara manchada de hollín, de estar jugando, no van al colegio. Pero fijaos cuál es la filosofía de Karatakus. Karatakus dice, ¿para qué van a ir al colegio si realmente yo, como padre, como inventor, puedo realmente enseñarles todo lo que necesitan a saber en la vida? La verdad es que un punto de vista excesivamente crítico. Pero también estamos hablando de una época en la que no todo el mundo, a lo mejor, podía permitirse el lujo de que sus hijos tuvieran una educación, de pagar libros, de pagar una serie de cosas para el bienestar de sus hijos. Y es por eso en el que Karatakus, como inventor, precisamente, prefiere enseñarle a sus hijos todo ello. Posteriormente, Karatakus tiene un pequeño accidente con un cochecito que tiene, con Sally and House, que es la protagonista femenina de esta película. Y que su padre trabaja en una, como os diría yo, como en una gran fábrica de caramelos. Y Karatakus, como inventor, ha inventado un caramelo, que parece como un... es un caramelito así, que tiene como un agujerito, una serie de agujeritos, que le hacen saber que es como una especie como de silbato, que a los niños no les gusta, pero que les vuelve locos a los perros. Les encanta, precisamente. El número musical que tiene Karatakus, es decir, que tiene Deep Bandai con Sally and House, en lo que es la gran fábrica de caramelos de esta película, no puede ser más maravillosa y espectacular. Es que la coreografía, todo lo que son las animaciones, es realmente impresionante. Y luego ya está, lo que para mí es la guinda del pastel de la película, que es el cuento de hadas, que les cuenta, valga la redundancia, a Deep Bandai, que a sus hijos, el día de campo que les invita. Y es que, pues, hay una especie como de... de rey de otro mundo, no de otro mundo, de otro país, que va en busca del coche más ambicioso de todos los tiempos, que es Chitty Chitty Bang Bang. No se ha comentado cuál es precisamente el origen del nombre. Cuando van conduciendo, Chitty Chitty Bang Bang es el ruido que hace el motor, precisamente, porque se oye Chitty Chitty Bang Bang, Chitty Chitty Bang Bang, Chitty Chitty. Y de repente, el tubo escapa de BOM, BOM, es decir, todo ello da lugar a una de las canciones al que es el tema central de la película, que es Chitty Chitty Bang Bang. Cuando le está contándose ese cuento maravilloso, el rey que quiere hacerse, por así decirlo, con el control de Chitty Chitty Bang Bang, en el cuento que les cuenta Karatakus a sus hijos, no es otro que el actor Gerd Fropp. A lo mejor Gerd Fropp no os suena de nada, pero si yo os digo el nombre de Goldfinger, segundamente sabréis cuál es el actor que hace de Goldfinger, este hombre alto, grande, gordote, pelirrojo, que parece así muy alemán, efectivamente es alemán, pues es el que fue contratado por el director de esta película y por Albert Broccoli para que hiciera también como de malvado, pero es un malvado muy diabólico. En una de las aventuras que tiene Chitty Chitty con el coche van a dar precisamente al castillo de este señor Gerd Fropp que ha secuestrado al abuelo de los niños, es decir, al padre de Karatakus, al actor Lionel Jeffries, un actor, mejor dicho, un papel realmente inolvidable dentro de la película porque es una especie como de viejo loco muy simpático, es decir, sale de su casa bailando, haciendo unos gestos muy chulos, se metió dentro de una garita y dice que va a tomarse el té con el sultán de Siberia, fíjate, el sultán y además de Siberia, pero lo dice así prácticamente tan campante y dice Karatakus, dice, ¿dónde vas, abuelo? ¿Ya vas otra vez a tomar té con algún personaje famoso? Dice, sí, sí, por supuesto, además es que me está esperando y además con un vestido con un salakof, es decir, con un sombrero de estos de explorador africano, vestido como si fuera como os diría yo, como un traje de exploración, realmente pues como muy carnavalesco pero a la vez también como muy encantador el personaje y llegan al castillo que es para mí el castillo en el que se inspiró Walt Disney para crear el castillo Disneylandia que es el castillo de Niels Vastein en el condado de Bavaria, es decir, en Alemania, precisamente, pero este, este, ¿cómo se llama? este país al que llegan en la película dicen que es Bulgaria, o sea, fijaos, pero bueno, y en ese país están prohibidos los niños, entonces cuando Chitty aterriza con el coche y va por las calles de este un pueblo, el pueblecito del castillo, va mirando a la gente de los niños de un modo extraño y le dice Salian House a Caractacus, dice, no te das cuenta que no hay ningún niño precisamente y es que los niños por orden de Gertfrop en el cuento están prohibidos porque a la reina le asustan y le ponen nerviosos los niños, o sea, fijaos, fijaos lo que os estoy contando, le ponen nerviosos los niños y tiene una especie como de capturador de niños que es un actor, yo no me acuerdo del nombre de este señor, pero que está caracterizado todo vestido de negro, conduce un carromato con un caballo negro y que va por los pueblos intentando capturar algún posible niño que hubiese en todo Bulgaria, ¿de qué manera? pues con un carromato lleno de dulces, de chocolatinas, de caramelos para que los niños piquen y vayan, pero que en realidad ese carromato lo que es en realidad es una cárcel para que los niños sean capturados y sean llevados a los bajos, a los fondos del castillo de Gertfrop, del rey de Bulgaria. Fijaos todas las cosas de fantasía que os estoy contando. La verdad es que Chiti Chiti Bambang es una película realmente maravillosa desde el punto de vista argumental y también técnico. La dirección artística, el diseño de producción de la película corre a cargo de Ken Adams. Ken Adams fue precisamente el director artístico de las películas de James Bond de los años 60 y 70. Los decorados grandes de Goldfinger, de Solo se vive dos veces, esa cúpula gigantesca, de La espía que me amó, fueron precisamente realizados por Ken Adams. Pero aquí Ken Adams realizó unos decorados también inmensos, inmensos, la factoría de caramelos del padre de Sally and House, todo lo que es lo que es la granja, el molino, el interior del castillo de Edith Van Dyck. O sea, todo lo que es la dirección artística impresionante en esta película, el diseño de producción realmente maravilloso, corre a cargo de Ken Adams. Y la verdad es que es fantástica, fantástico, cada uno de los aspectos y detalles que tienen los personajes que están interactuando constantemente con los decorados. Los decorados son como un protagonista más, porque está todo cargado de, ¿cómo le diría yo? Como de elementos realmente maravillosos. Por ejemplo, los niños, Karatakus, Dick Van Dyck les prepara la cena a sus hijos y les hace unas salchichas con unos huevos fritos. Atención a cómo son cocinadas las salchichas con los huevos fritos en uno de los inventos que tiene Karatakus, a ritmo de una de las bandas, de la música, de uno de los temas musicales de la película. Realmente extraordinario y maravilloso. Es que todos los aspectos que tiene esta película Chiti Chiti Bam Bam es que no pueden ser dejados pasados por alto. El nivel interpretativo es superlativo. Sale Anne House, que hace de Trulli, es decir, la protagonista femenina de la que se termina enamorando. Evidentemente, Karatakus se termina enamorando los dos. No puede ser más encantadora. Ya que al principio parece una petulante niña rica, pero que luego resulta ser una mujer encantadora, que le encantan los niños, que se enamora de los niños de Karatakus porque son realmente prácticamente como los caramelos que fabrica su padre. Son tan dulces como los caramelos que fabrica su padre. Y sobre todo el número musical final de la película donde Karatakus y Trulli se hacen pasar por muñecos en el cumpleaños de Gertfrop. Ya en el cuento. Donde tiene una serie de miradas donde efectivamente se ven que están ya muy enamorados el uno del otro. La verdad es que Chidi Chidi Bambam es una película que se toma su tiempo. Son dos horas y media de película. Pero os puedo decir, sin temor a equivocaros, que para los momentos que estamos viviendo es una película alegre, fantástica, conseguidísima en todos los aspectos, con unas interpretaciones magistrales, unos números musicales extraordinarios, un diseño de producción como solo el mejor, uno de los mejores directores artísticos británicos del momento, que era Ken Adam, que era el diseñador de producción de las películas de James Bond, podía ser. realmente maravillosa todo lo que son las coreografías y sobre todo el protagonismo que tiene Dick Van Dyke en esta película que, digamos, lo utiliza como vehículo para su lucimiento personal y mostrando todos sus dotes de showman como no podía ser de otra manera. Es decir, si queréis realmente disfrutar de una película totalmente distinta a las películas de acción, de explosiones, de terror, de verdad, os recomiendo Chidi Chidi Bambam porque es realmente una película maravillosa desde el principio hasta el final. Es que no tiene desperdicio el final. Son dos horas y media de fantasía estupenda. La última media hora de Chidi Chidi Bambam prácticamente es la media hora que le falta casi a Mary Poppins para que se hubiera seguido teniendo con más fantasía. Pasa que ahora no me acuerdo de lo que duraba Mary Poppins, que no eran dos horas o dos horas y cuarto. Pero os puedo decir sin temor a equivocaros que Chidi Chidi Bambam es una película ya no son inolvidables, es una película irrepetible. A día de hoy ya no se puede hacer ni por asomo. No sé si los ingleses pudieran hacerlo, una película que tuviese como este. ¿Qué showman podría hoy en día pues prácticamente ya no solo imitar sino sustituir a Dick Van Dyke? Pues prácticamente ninguno. ¿Quién podría ser mejor que Sally Ann Hose? Bueno, ahí podríamos. Pero los niños, el casting, Lionel Jeffries, los momentos que tiene con su Salakoff diciendo que se va de viaje y se mete en esa pequeña pequeña garita. Los inventos de Karatakus, los números musicales, cómo Chidi Chidi Bambam va navegando por el mar, cómo va volando, cómo aterriza, cómo... Es que es realmente impresionante la película de principio, a fin. Chidi Chidi Bambam es un auténtico clásico de la historia del cine. Espero que la tengáis en cuenta y sobre todo, sobre todo, que... ya no que la tengáis en cuenta, que la visionéis una y mil veces porque yo es una de las películas que a mí más me han calado en toda mi vida. En Estados Unidos y en el mundo entero fue luego distribuida, que no producida, por la Metro Goldwyn Mayer, cuyo productor era Arbel Broccoli. Es decir, esta película está hecha por el equipo técnico de las películas de James Bond, de las primeras películas de James Bond. Una auténtica joya, una auténtica joya a vuestro alcance. Espero que os guste, que me pongáis los comentarios y muchas gracias por los 4.000 suscriptores. Un abrazo y hasta mañana.